La sesión de clase del día de hoy, buenos días con todos. Soy el profesor de neumática e hidráulica asignado para este periodo. Soy ingeniero para los que no me conozcan, a pesar de que la mayoría no me conoce. Soy ingeniero electromecánico, máster en control automático y sistemas informáticos. Estoy en la etapa final en la defensa del doctorado, cuyo tema tiene por nombre Laboratorios Virtuales para la enseñanza de control avanzado en la minería de cobre y en instalaciones de petróleo del Ecuador. También mi deseo y uno de los objetivos al futuro es continuar un postdoctorado en automatización minera de procesos. Y bueno, en toda esta parte de destilación de petróleo y de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Ya ustedes cuando puedan acceder a la página van a ver las temáticas de investigación en las que trabajo o pueden fijarse en los artículos científicos. Ponen mi nombre y pueden usar algunos artículos científicos o las líneas de investigación en las que yo trabajo. que una de las líneas son laboratorios virtuales, justamente lo que ahora estamos trabajando o de lo que se está dando mucho ahora en el país o se está utilizando a nivel mundial. Entonces, por ahí también podremos hacer algunas cosas. Nos vamos a ayudar mutuamente, ¿no? Estaba viendo el tema del sílabo, que es lo que tendríamos que ver ahora. Y dentro de lo que veo, está la parte de... Como ustedes lo pueden apreciar, sí creo que... Sí creo que tienen acceso a la... A la pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí se ve. Perfecto. Entonces, voy a explicarles un momento. Del sílabo a trabajar. Este sílabo no es el definitivo que lo voy a subir a la plataforma. Porque lo estoy trabajando todavía. Ténganme un poquito de paciencia. No obstante, yo creo que lo acabo este fin de semana con seguridad. Tengo tres materias. Tengo... Cálculo diferencial. Control automático. E hidráulica y neumática. Entonces, son tres frentes que debo ir cubriendo. Igual tengo con ustedes, aparentemente, según el sílabo, tenía siete horas. Seis, perdón. O algo así, ¿no? En definitiva, terminé dando una hora más. En control igual. En control tenía seis horas y terminé dando dos horas más. Entonces, son ocho horas ahí y siete horas acá que... De todas formas, son como veinte horas a la semana que tengo y se me complica más la cuestión de investigación que siempre estoy escribiendo. Estoy escribiendo, además de todo, algunos cursitos que me metí de programación de autómatas programables y aportarles cada y todo eso. Y algo de instrumentación que también estoy en algunos cursos. Por eso no les di más tarde. Entonces, también estoy tratando de ocupar bonito el horario, sobre todo porque todos esos cursos son para que ustedes también salgan beneficiados de alguna manera por la instrumentación y todo eso que se está utilizando. Pero bueno, vamos saliendo. El sílabo yo se lo subo al EVA. Ya la estoy arreglando a la página. El sílabo, como se puede apreciar en esta página, fue elaborado por el doctor Miguel Ángel Caraballo, que era el que anteriormente daba la materia. Y él lo diseñó, lo estructuró, lo modificó y la comisión académica finalmente fue la que lo aceptó. Y es el que se presenta y que el día lunes lo único que va a cambiar, el que subo a la plataforma son las horas de semana acoplados al horario, al sílabo que tenemos aquí. Entonces, sé que este ciclo es un poquito complejo. Vamos a poner a prueba muchas habilidades, destrezas y formas de trabajar. Entonces, sí les agradecería que ahora se pone al máximo el conocimiento en trabajo autónomo, trabajo colaborativo. Y según lo que la vicerectora académica nos pasó el día de ayer, se va a considerar todo lo que se ha venido calificando. Se va a calificar participación en foros, se va a calificar evaluaciones, tareas, las evaluaciones tenemos que llegar a un acuerdo, cómo hacerlas, en qué tiempo, en qué horario, durante una hora, dos horas. Bueno, todo eso es responsabilidad mía elaborarla y responsabilidad de ustedes dar el examen a la hora que por nivel de acceso, nivel de usuario o formas de entrada al sistema, tiene que el estudiante ir dando su rúbrica o evaluación. Dentro de esto podemos ver la cuestión de cuestionarios, preguntas optativas, respuestas, sí o no, verdadero o falso, algún ejercicio, resolución de diagramas de bloques para situaciones de reconocimiento de instrumentación, sobre todo que es la que vamos a manejar mucho en la parte de fluidos y en la parte de neumática. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. La calificación la estoy acoplando también al comunicado que nos llegó el día de ayer, de cómo se debía calificar, cómo se debe estructurar y cómo va a estar calificada cada hora de clase, debe ser planificada con anterioridad, con 10 minutos de presentación, 5 minutos de presentación, 10 minutos de teoría, 5 minutos, bueno, todo tiene una planificación. La ventaja es que las tareas y evaluaciones y foros, todo lo que se vaya realizando tiene que ser calificado, no en más de cierto tiempo, que no pasa creo que desde 72 horas, 48 horas, algo así. Bueno, eso debo revisar porque como son trámites y trámites que hay que ir llenando, van a ir, vamos a ir saliendo con todo. Entonces, continúo indicándoles el sílabo, continúo indicándoles el sílabo, por favor. Entonces, sigo acá y les pongo la siguiente página. Si por haber razones no me escuchan o alguna situación, me interrumpen o me escriben por el chat para yo rápido verificar, porque a veces puedo estar hablando y ustedes en realidad no me, o me envían un mensajito por el WhatsApp, si por haber razones para poder, yo digo, tenemos formas de conectarnos e ir interactuando. Tenemos la parte de comunicación sincrónica, que es la que estamos haciendo en este momento, o sea, tenemos un sincronismo y asincrónica, bueno, la que vamos a dejar finalmente con los foros, con las tareas, porque no se van a dar en tiempo real, sino van a ser evaluadas a un tiempo, y como ustedes conocen, la definición de sincronía o sincronismo es la que ahora estamos haciendo con un retardo de segundos en la comunicación, o mil segundos, pero bueno, hay una rapidez en la comunicación entre ustedes y yo. Esa es la que vamos a manejar aquí a través del chat, a través de las clases, y la otra pues son las que van quedando de asincronía. Ahora, la materia tiene por nombre, denominación de la asignatura, como ya la conocen, hidráulica y no mal. Tiene un código, tiene un código institucional y un código basado por la UNESCO, tiene hojas y ejes de perdón, y tiene el tipo de asignatura que ahora aquí sería obligatorio, complementario, objetiva y otra, y bueno, es obligatoria, pero también si esta modalidad de teletrabajo continúa, debería ser reestructurado en la totalidad todos estos sílabos, porque aquí, por ejemplo, el número de créditos total son siete horas teóricas, 475 y práctico, y entonces aquí quedaría un módulo virtual, que era lo que definitiva ya nos estamos acoplando. Yo pienso que a partir de lo que está sucediendo ahora con toda esta situación del COVID-19, la modalidad, el tema de trabajo ha cambiado, y va a seguir cambiando, porque obvio, esto no va a ser algo que se acabe de la noche a la mañana, a pesar que se aparece alguna vacuna y todo eso, se detendría, pero ustedes saben que siempre va a haber la posibilidad que aparezca otro virus al futuro, entonces es una cuestión que la humanidad tiene que ir a llevar. Continuando con todo esto, esta materia tiene un número de créditos, tiene una cantidad de horas semanales, que como les digo, aumentó, ¿no es cierto?, ya de seis, según el sílabo estamos con siete, ahora tengo que revisar el horario porque hubo algunos cambios, por eso es lo que me demoré un poquito en la planificación del sílabo, pero bueno, lo estamos viendo que es lo importante, y todo eso tengo que guardar yo una evidencia y sobre todo también tengo que guardar evidencia de las asistencias que vamos a ir con ustedes también viendo. Parí barriendo conforme vaya apareciendo aquí todo y que no quede nada en el área, en el aire, perdón, el número de créditos son siete, ¿no?, de los cuales son siete horas teóricas y prácticas, igual, más acá abajo viene el número de horas semanales, según la planificación que también se las voy a hacer llegar, la voy a subir o la voy a redactar según una tablita para que quede más explicadito, recién nos llegó ayer a las cuatro de la tarde, o un poquito más temprano, la definitiva, inclusive hay unos horarios de clase que comienzan a siete, a una, a dos, bueno, hay un montón de cosas que hay que irse acoplando. Hay un componente o un porcentaje de clases en las que yo tengo que apoyarlas y hay otro porcentaje, yo lo entiendo así, o sea, ojalá ya conforme vaya avanzando esto y hablando, como voy a hablar con unos colegas de la carrera, colegas de otras facultades, si yo no estoy en lo correcto, por lo menos intercambiar y que me explique o comprender mejor el documento, que son partes ya más administrativas que técnicas, son más de logística de cómo se va a llevar todo eso. Aquí tendríamos que considerar un 30%, tengo entendido, del total, de la totalidad de materias semanales, tengo que darles en clases, yo, o lo menos lo entiendo así, si tal vez ustedes cuando se vayan empapando con los otros profesores tienen otro criterio, los otros profesores me lo pasan y vamos intercambiando para hacerlo, pero yo lo entiendo así, que hay un 30% de componente de la materia que tiene que ser en clases dirigidas, explicadas, y el resto va a ser como trabajo a través de foros, a través de ejercicios, que yo voy a estar casi todo el tiempo, o cuando ustedes me escriban, yo les contesto. Vamos a utilizar muchísimo el EVA, vamos a tener que utilizar el EVA, vamos a tener que llevar un control al diario, se tienen que hacer tablas de... Yo tengo que llevar un control del acceso suyo a la plataforma, de calificarles los foros, tengo que calificarles sus evaluaciones, sus tareas conforme van dejando, entonces no termina el trabajo solamente en las dos horas que les doy, sino que lo que yo genero en dos horas, tengo que revisarlo durante toda una semana, creo que más, durante tres horas tengo que revisarlo durante toda una semana, revisión de trabajos, asesoría, asesoría de tesis, elaboración de clases, porque para poder preparar dos, tres horas de ese nivel, con diapositivas, con clases magistrales, con uso de simuladores, que es lo que vamos a ir viendo, para ir barriendo así, va a generar un trabajo asincrónico, un trabajo autónomo en ustedes, y también trabajo grupal, colaborativo, que es lo que ustedes finalmente van a desarrollar a través de lo que se conoce como transposición didáctica, y es la forma como el estudiante, como el docente le va a llegar al estudiante, ¿no? ¿Qué quiero decir con transposición didáctica? Primero está la pedagogía, que es, como ustedes lo califican al estudiante, el docente tiene buena pedagogía para enseñar, se hace entender, y esa parte, ahí viene la didáctica, que finalmente son las herramientas que el estudiante, que el docente utiliza para entablar un sistema enseñanza-aprendizaje. En esta modalidad de enseñanza-aprendizaje, el docente cumple el papel de enseñar, y el estudiante cumple el papel de aprender, pero ahí no termina todo. El docente tiene que aprender a aprender, y el estudiante también, porque nosotros con este tema de transposición didáctica, el docente toma el conocimiento ya elaborado por Newton, por otra gente que en su momento dejó un criterio, lo toma, desarrolla, no el docente, sino algún científico, desarrolla alguna teoría, por ejemplo, lo que se dio en las matemáticas básicas, desarrolló la teoría de los conjuntos, y de ahí viene el otro criterio, que es, el estudiante, el docente, cómo va a ser para enseñar. Les pongo un ejemplo. La cuestión de los, en la cuestión hidráulica, en la cuestión neumática, en el tema neumático o hidráulico, vamos a hablar de dos sistemas, o dos flujos, sea líquido o sea aire, no sé. El docente, que en este caso soy yo, va a tomar los diferentes criterios, principios ya establecidos, yo no voy a inventar nada, o sea, ya está ahí. Y yo voy a tomar este criterio a través de diferentes, diferentes, diferentes fórmulas, diferentes conceptos. Pero mi trabajo está en hacerles llegar ese concepto a ustedes a través de herramientas didácticas. Entonces, ahí viene el criterio transposición didáctica. Yo tengo que utilizar herramientas didácticas para poderles llegar a ustedes. ¿Cuáles herramientas didácticas puedo utilizar? Puedo utilizar simuladores, puedo utilizar diálogos, puedo utilizar videos, puedo utilizar ejercicios, bueno, ejercicios dentro de clase, ¿no? Gráficos, simulaciones y toda esa parte. Pero ahí no termina todo. Ahí viene otro pensador que se llama Pagui y dice que es también un erudito de la pedagogía y nos explica que no termina la enseñanza ahí, sino que tiene que ser evaluada y calificada. Entonces, se cumple ese criterio de transposición didáctica que ahora todos nosotros, los docentes, tenemos que acoplarnos a desarrollar formas para poderles enseñar al estudiante. Porque la típica educación anterior en la que el docente llegaba, se paraba al frente con su pizarro, en hace tiempos y evolucionando a través de proyectores, que sería otra herramienta, uso del docente para esta transposición didáctica, va a ir evolucionando mucho más. Continuando con esto, tenemos algunos tres requisitos, que son las materias que con anterioridad se dieron. Nos habla de mecánica de fluido, sí, porque en realidad lo que vamos a trabajar son con un fluido en líquido, ¿no? Bueno, aquí en esta parte sería interesante también, bueno, ustedes ya vienen con conocimientos de otras ramas como son, qué sé yo, termodinámica, también vienen con conocimientos de control, porque vamos a ver, bueno, eso se aplica bastante en esta situación. Y bueno, dentro del eje transversal, que serían los co-requisitos, porque todas estas cositas que ustedes ven aquí como asignatura y pre-requisitos y co-requisitos, tienen como objetivo final capacidades y habilidades. ¿Qué es una capacidad? ¿Qué es una capacidad? ¿Y qué es una habilidad? Entonces, por ejemplo, ustedes, la educación puede ser calificada a través de una capacidad o una habilidad. Si es calificada a través de una habilidad, tiene que ser considerada como algo que no se nace, que no nace en el estudiante o en la persona. La capacidad, sí. Por eso cuando dice la gente, vamos a seguir un curso de capacitación, está mal, porque en realidad no voy a desarrollar las habilidades del oído, no voy a, de la vista, los sentidos que en definitiva cada persona tiene. Lo que se desarrolla son las habilidades, las capacidades son las con las que nace el estudiante y finalmente las habilidades son las que perfecciona. Y si vamos a un nivel mucho más grande, esa habilidad se convierte en un talento. Entonces, una capacidad es la que el estudiante tiene, nace y que, por ejemplo, la vista le permite leer. O sea, nace con esa capacidad de ver. A través de estudios y técnicas, la formación que va tomando, cada persona aprende a leer. Y eso es una habilidad. Pero si a esta habilidad le desarrollamos técnicas para que el estudiante pueda mejorar la rapidez de su lectura, de comprensión, ya sería a un nivel superior un talento. Y un talento es algo ya grande. Entonces, continuamos. Datos específicos de la asignatura, hidráulica y neumática. Y hay algunos conceptos. Nos sirve para el análisis, interpretación y diseño de circuitos. Esquemas hidráulicos y neumáticos. Y bueno, todos esos conceptos que se van a ir desarrollando dentro de la materia van a contribuir de alguna manera para que la formación de ustedes a nivel de este ciclo vaya a la par de otras materias o co-requisitos como son proyecto electroenergético y automatización industrial. Donde ustedes van a tener muchísimo aquí en automatización y en proyecto para poder elaborar situaciones de control a nivel de pantallas SCADA, a nivel de programación en PLC, si eso más adelante. Bueno, vamos poco a poco para no que no los confundan. Bueno, objetivo de la asignatura, seleccionar fundamentos científicos y herramientas tecnológicas de la ingeniería electromecánica para interpretar, analizar y diseñar circuitos óleo hidráulicos y neumáticos. Dejando claro aquí la materia que va a dividirse entre un flujo a nivel lo que es líquido, que sería la hidráulica, y un flujo que sería neumático. Pero sí me interesaría, sin que ustedes crean que me estoy apartando del sistema, aquí hablamos de sistemas óleo hidráulicos, determinar las principales características hidráulicas, perfecto, diseñar hidráulicos mediante software de simulación. Yo les sabía, o les voy a proponer trabajar con Fluid System para sistemas y Fluid SYN para sistemas neumáticos. Pero aquí me parece, yo di la vez anterior, hace unos 3, 4 años, esta materia, y también alguna vez que tuve la oportunidad de estar en la India, a mí me dieron, creo que fue en el 2010, 2012, me dieron esta materia de hidráulica y neumática, pero a mí me complementaron la materia con una que se llama electro-neumática. ¿Qué sería de ver y a qué forma se la pone en la parte que hablemos de sistemas neumáticos? Porque no puede quedar solamente como un tema neumático, o sea, es como construir una casa, dejar las paredes y ustedes lo van a complementar muy bien en automatización industrial. O sea, es un componente adicional que yo me voy a permitir darles porque en realidad se trabaja muchísimo con electro-neumática. La gran mayoría de trabajos, bueno, se los puede encontrar netamente neumáticos, pero cuando ustedes lleguen al campo, qué sé yo, programación de cualquier autómata y todo eso, que esa materia va de la mano de cajón con la parte de automatización industrial. Entonces, sí me permitiría tratar de controlar por lo menos lo que son cilindros de simple efecto, de doble efecto, perdón, porque los de simple efecto tienen un spring que se resorte para regresar y bueno, y las electroválvulas que veremos algunas de control, eso sí es de cajón que tienen que ver porque va neto de la mano con programación de autómatas, de PLCs y no nos alejamos mucho de esto, sino que es un componente adicional porque si no lo veo que queda demasiado teórico, yo no lo elaboré a propósito a este, a este sílabo, yo me acoplo al sílabo, pero por la formación que me han dado, yo sí les digo y si algún día ustedes siguen algún curso más adelante, de hecho yo estoy siguiendo un curso ahora de instrumentación y la gran parte de la instrumentación que vemos sensores analógicos, sensores digitales y toda esa parte trabaja mucho esta parte de neumática, electroneumática, cilindros, bla, bla y toda esa parte. Lo que hago ahora es programación con Siemens, con el TIA Portal y cositas así que bueno, vamos a ir viendo, ustedes van a ver en automatización la VIEW de National Instruments y bueno, van a tratar de acoplar. Finalmente, ustedes van a tener las herramientas necesarias al final del módulo según lo que yo rescato y veo de todo esto para que puedan elegir el mejor proyecto y tener unas barras increíblemente grandes por todos los docentes que están a nivel de este ciclo de desarrollar un buen proyecto y poderse perfilar a una maestría en cualquier línea. Entonces, continuamos con esto. Ah, qué pena, oigan, y nuevamente me vuelve a dar errores esto de la sesión se me termina en 10 minutos la dejé. Jóvenes, si se me termina, yo vuelvo a entrar y les vuelvo a enviar y se conectan ya. ¿Me escuchan? La... Sí, enero. Listo, listo. A ver, escúchenme por favor. Yo hice ayer una prueba, dejé la computadora prendida y no me dio problemas con la esta. Lo que pasa es que creo que cuando se agenda de un día para otro da problemas y bueno, lo volví a cargar al simulador este, al Zoom con las licencias de la universidad y no me debería dar problemas. Ya me explicó inclusive un colega de sistemas cómo deberíamos entrar, cómo deberíamos hacer eso, pero bueno, vuelvo a caer en el mismo error. No obstante, nos tardamos... Ah, bueno, igual teníamos solamente una hora de presentación hoy día porque según el horario, pero sí me gustaría, sí me hubiera gustado hablar un poco más porque es muy corto el resto. voy a arreglar esa situación cuando genero la clase unos minutos antes que fue lo que hice ayer, generé la clase de prueba que estaba haciendo ayer por la noche, la generé con 10 minutos de anticipación, quedó la pantalla con la clase ahí prendida durante 3 horas y eso fue 8 de la noche, 11 de la noche y no se me apagaba. y a esta la agendé ayer y me dio problemas por alguna razón, entonces voy a tratar de averiguar cuál es el problema que estoy haciendo porque con ustedes tenemos que agendar con anticipación de un día para otro o simplemente vamos a tener que con unos 20, 30 minutos de anticipación enviarles yo el link para las demás clases porque veo que dándoles con un parámetro corto de tiempo agendado trabaja perfecto pero dejándole de un día para otro igual con la licencia de la universidad y todo me está dando problemas que raro no sé qué parte no estoy seleccionando pero voy a tratar de de quitar eso si me escuchan por favor aló ingeniero entonces voy a continuar hasta lo que dure y después veo si puedo igual arreglarlo para conectarme entonces miren la idea es que tengo sistemas óleo hidráulicos sistemas neumáticos y si les pediría para ganarle tiempo al tiempo dentro de dos unidades claras que tiene la materia tiene un componente hidráulico que tiene que llevar casi la mitad del módulo y tiene un componente neumático que llevaría la otra mitad pero si les digo por experiencia propia por la formación que tengo y por todo lo que venía en estos cursitos siguiendo inclusive alguna vez que estuve en la India siempre a nosotros nunca nos dieron en la carrera como electromecánicos esta materia y siempre fue mi objetivo y en el 2010 11 12 creo que fue que tuve la oportunidad de viajar a la India y ahí recién me paqué todo eso dentro de la formación no había nos daban pero muy por arriba me empapé de que la formación para la gente en otros países es un componente bajo de la parte hidráulica por lo menos así me lo dieron a mí al curso un componente más elevado de la parte neumática y finalmente había otro componente por aquí que era electroneumática como les digo la neumática en la actualidad no hace nada si no tiene un automático no para que crean que me voy para el campo de control ustedes cuando ya vean automatización industrial ese módulo van a entender que no topar electroneumática sería dejarlo en un punto entonces si quisiera a ese componente que es hidráulico que obviamente vamos a ver muchísimo agregarle o sacarle por aquí que se yo algunas horitas para ponerle electroneumática porque vamos a ver simbologías de electroválvulas el paso del aire cilindros de simple efecto de doble efecto no explicarles válvulas de cinco vías dos posiciones cinco vías tres posiciones bueno todas esas cinco que vamos a ir de dos vías cinco posiciones bueno toda esa parte de las posiciones y de las vías conforme va pasando el flujo sería ilógico sería no 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 estar aterrizados en la realidad que es lo que vamos a ver aquí con diagramitas y todo eso tienen que irlo entendiendo entonces actitudes a desarrollar están claras aquí las estrategias metodológicas conferencias magistrales seminarios prácticas de laboratorio trabajo sexta clase individual grupal y en clase bueno esto tendríamos que ir arreglando que es lo que tengo que arreglar con los componentes de ahora y recursos materiales tengo la pizarra que también cambiaría ¿no? porque ya no se utilizaría la pizarra líquida o borrador sino sería la pantalla y todos esos instrumentos horarios de clase pues tengo que acoplar los que me llegaron con el sílabo finalmente esas son las semanas que yo tengo que poner en estos días actividades también cambiaría según la nueva normativa y los criterios de evaluación que serían como el componente de trabajos foros y todo tiene un componente bastante elevado esto de aquí se cambiaría antes el docente ponía 7-6 o algo así entonces tengo que explicarlo con ustedes y cómo se va a ir manejando esta parte bueno el libro clave que vamos a manejar en este curso va a ser el de neumática de creus neumática hidráulica recuerden que habíamos visto el de creus pero en instrumentación industrial no dejen de leer instrumentación industrial y vayan a la parte también de neumática hidráulica o sea este autor tiene dos libros muy buenos y tiene otro de calibración de instrumentación que está muy muy bueno se pueden bajar de internet yo lo tengo en físico aquí pero bueno en la biblioteca inclusive está ahora habría que ver de qué forma lo anexamos es bueno el curso voy a tratar de darles alguna información gráficos diapositivas que también tengo al respecto y bueno manuales de hidráulica como presenta aquí otro libro que plantea pero este es en física son virtuales físico área en la en internet yo voy a tratar de poner entre la parte legal que viene con entonces no se pueden poner lío más diapositivo en toda esa parte que tengo bueno aquí tiene las potenciales de la información 836 miren que justo 40 minutos ahí está comprueba pero créanme lo que lo le puse la otra sesión si se acaba esto no se conecta por favor están ahí yo la genero y y les envío por correo al whatsapp el código de la de la reunión y como que hago de una vez la prueba si si la genero ahora me va a servir para todo el para todo están de acuerdo para desconectarme generar otra reunión les envío el id y ya pues terminamos con la otra reunión y yo me quedo para ver si esa sería la solución más práctica para no estar en los 40 minutos que es lo que me está dando pero está descartado que es por la licencia de programa porque entré con la licencia de la universidad e igual lo agendé de acuerdo a lo establecido por manuales por todo algo estoy haciendo ahí que no me está resultando pero yo genero otra les envío el id el código la certificación y pruebo para que las siguientes clases no se dé este inconveniente ¿les parece jóvenes? Sí simplemente cuando estén las otras clases que cuando me toque a ver buenas cuando me toque el asunto este si se vuelve a generar el problema me voy a la página principal y vuelvo a había estado en 30 minutos justamente pero raro yo lo dejé en dos horas pero si me escuchan ¿no? Sí ingeniero sí ingeniero sí son cositas que debemos ir a medida que manejemos esta herramienta mejor y bueno continúo en verano también tengo que llenar una hojita de también tengo que llenar una hojita de qué estudiantes tienen acceso a internet y qué estudiantes no tienen acceso a internet tengo que generar esos datos creo que para la semana les voy a enviar o les voy a dejar el tipo de encuesta les voy a enviar o a sus correos hasta que el EVA creo que todavía para ustedes no está habilitado entonces tendría que ver la forma de hacerles llegar llenan esos parámetros de consulta como un sondeo que está haciendo la carrera y la universidad para ir avanzando entonces ya ahora sí tenemos tiempo para seguir hablando de esto interesante quería yo he hablado más o menos todo y en definitiva resumiendo para que se vayan presentando ustedes y me digan algunas cosas que necesito saber para partir con el curso en definitiva esto va a tener un componente teórico ayudado por mí va a ser un sistema constructivista o una metodología constructivista aplicada a ustedes porque ustedes van a generar mucho conocimiento también se les va a dar una base y ustedes van a generar algunas pautas interesantes yo sí quisiera canalizarlo a esto a desarrollar creo que también está dentro de toda esta situación de aquí a desarrollar su conocimiento basado en en las capacidades más no en habilidades o sea en desarrollar en desarrollar sus sus facultas que tienen ustedes innatas perdón en general y que después nos va a llevar a esta situación de desarrollar habilidades con destreza y toda esa parte qué más quiero aquí agregarles para que ustedes también me apoyen presentándose y todo la pregunta que les hago es la siguiente le vamos a agregar un componente de unas horas a todo esto electro neumático es importantísimo créanme lo que eso va de la mano con automatización y ahí pueden ustedes generar mucho más conocimiento y van a salir muy buenos primera pregunta que les hago están de acuerdo porque aquí no veo el componente electro neumático pero a mí en lo particular me parece que es de suma utilidad segundo vamos a desarrollar el simulador este FluidSync y también me gustaría aterrizando el proyecto que vamos a hacer con ustedes utilizar un simulador de fluidos que lo utilizan en la posición de petróleos y todo esto que es Aspen Plus y como que Aspen Plus lo vamos a utilizar aterrizado con MATLAB entonces la idea es que vamos a generar al final del módulo unos trabajitos unos proyectos en los que ustedes van a generar conocimiento con FluidSync para la parte de neumática tienen una licencia de prueba de 30 días o 60 días creo que es tendremos que analizar bien para ver si empezamos con el de hidráulico y si la licencia de duque en 30 días por lo menos pasar el componente hidráulico primero antes de instalar el neumático y según la planificación el hidráulico va a ser primero entonces no instalemos los dos a la par porque yo lo tengo instalado en mi máquina y según lo que lo instalé ayer el FluidSync dura 30 días creo que es o sea nos da el tiempo para poder desarmarlo aprender y simular con este pero creo que pasado ese tiempo se cierra el programa no sé si se lo desinstala o se debe formatear la máquina todo eso entonces es un problemita medio interesante viene el otro neumático con FluidSync y bueno ese yo lo tengo instalado ya algún tiempo algunos años si no necesita una licencia de prueba de 30 o la que yo escogí fue de prueba y por esa razón sucede eso si ustedes pueden coger los dos porque son dos uno hidráulico y uno neumático ustedes pueden coger el componente hidráulico y les va a servir para todo y es licencia para todo el tiempo perfecto si he notado que en el grupo en el foro vamos a tener que darnos la mano en la instalación de todos esos programitas y el que vaya avanzando más rápido o el que encuentre tutoriales de instalación en esos no van a encontrar mucho problema pero con seguridad en lo que van a ver ahora en aspen plus es el simulador de fluidos para columnas de destilación vamos a hablar de fluidos entonces la parte óleo hidráulica que sería una aplicación real de lo que se hace con con fluidos no es una aplicación de columnas de destilación lo que van a encontrar en petro ecuador en la cuestión de petróleos en la refinería en destilación van a decir ah pero ingeniero usted se limita solamente a petróleos no el refinamiento va mucho más allá va a columnas de destilación binaria columnas de destilación binaria en el componente de encontrar vinos aquí nuestro sector se se especifica porque tenemos alguna fábrica que es la de Cantaclar o bueno en cuestión licores en cuestión vinos destilación de vinos los chilenos están muy avanzados no entonces no no se limita solo a petróleo se limita a comprender el proceso y ya que vamos a trabajar y que no quede tan teórico esta parte óleo hidráulica vamos a hacer una aplicación vamos a aprender el funcionamiento de los componentes con fluid sim perfecto ustedes se van a empapar de la simbología de algunos parámetros y si se ve la pantallita si ingeniero ya el audio está perfecto me envían por whatsapp cualquier cosa como les digo para no hablar y hablar y hablar y después entonces la situación es esta como lo quiero canalizar y después de esto ustedes me van a contestar la parte tres preguntas pero esta introducción para esta situación la parte teórica nos va a ayudar a comprenderla mejor fluid sim y la aplicación final donde se va a aterrizar de una forma teórica porque no no va a haber la oportunidad de ir a ver en la universidad tampoco un laboratorio de la parte hidráulica o sea esté el ingeniero Jorge esté el ingeniero tapia que sería recorridos de fluidos a través de tuberías mecálicas pero yo quisiera ya esa aplicación de tuberías con válvulas con todo ir un poquito más allá lo que ustedes ya han visto en mecánica de fluidos termodinámica lo vamos a aplicar muy bien más lo que vamos a conocer en óleo hidráulico en una aplicación hecha con Aspen Plus lo pueden bajar de internet es un poquito pesado hay foros hay simuladores de 30 40 días yo estoy trabajando con un agente de Turquía para un paper que se lo está haciendo entre una universidad y allá y justamente con esa herramienta vinculado a MATLAB entonces me van a decir ingeniero no sabemos programar en código hijo de MATLAB bueno yo también estoy metido en ese proyecto y vamos a avanzar hasta donde se puede yo les voy a ayudar con lo que puedan para ir avanzando me parece que es una buena aplicación y finalmente ustedes van a tener ahí otro proyecto para para su tesis de ingenier de ingenieros de pregrados o para desarrollar un proyecto con la fusión de otras materias o requisitos de obra es una parte hidráulica en la parte neumática que sería el componente que vemos más acá abajo vuelta lo pienso plantear de la siguiente forma la parte teórica que viene los componentes de la instrumentación simbología presentación de cilindros de simple efecto de doble efecto ustedes saben que un simple efecto solo tiene una toma de de aire de flujo por uno de sus orificios que se llena por la cavidad vamos a ver con algunos simuladores y eso hace que se retracte un resorte que tiene a uno de sus extremos también no porque sea ingeniero en control los voy a llevar a la parte de comprensión en control porque finalmente ustedes lo que van a hacer en esto con automatización industrial que viene de la mano es automatizar todos estos sistemas y recuerden que ustedes no van a controlar o sea eso sí que quede claro ustedes van a controlar la electroválvula que es la que finalmente controla el cilindro la electroválvula es el elemento final de control o actuador perdón el cilindro es el elemento final de control la electroválvula es el elemento de control si lo hacemos con un pelo así pero bueno si ingeniero si no quiero trabajar es simplemente un cilindro neumático por ejemplo bueno van a utilizar válvulas de estrangulamiento para el paso de fluido pero ahí por ejemplo ya no entraría la parte de control a través de un autómata ahí se haría más caro comprar más instrumentación para el control y recuerden que ustedes van a ir a ver esto netamente la neumática y electroneumática en la industria ¿qué quiero decir con esto? la parte hidráulica se va a utilizar muchísimo para trabajos de fuerza lo van a encontrar en todo foro y la parte neumática y electroneumática especialmente la electroneumática para trabajos de robótica de la industria clasificación de producción en bandas transportadoras y le van a topar de ley de cajón el famoso PLC automata programado programado por ciencia sea Siemen sea la Viu sea Alain Braille sea cualquier firma que ustedes quieran hacerlo pero bueno eso va por otro tema que es la que netamente me gustaría que ustedes senten entonces para no hacer más larga la situación me gustaría me gustaría que nos vayamos presentando presentando y nos vayamos presentando nos vayamos presentando y como es y vamos a empezar por Miguel vamos a empezar por Miguel Sedeño se van presentando me van diciendo que les parece el componente de agregar el electroneumático me me dicen que les parece la idea de los simuladores y sobre todo si están de acuerdo o no están de acuerdo que conocimiento tienen que se yo tres dos minutos por favor Miguel lo escucho muy buenos días con todos por mi parte está bien agregar lo de electroneumática porque al fin y al cabo en la industria todo es controlado así que por nuestro bien creo que estaría bien agregar esa materia con respecto a los programas la verdad que como yo me vine pues corriendo por así decirlo yo no traje computadora pero si tal es el caso y son necesarios para el aprendizaje nuestro yo me comprometo también a buscar un dispositivo en donde instalar y ingeniero yo quería ver si también hacerle una pregunta si los compañeros están de acuerdo de no sé cuadrar tal vez de las seis horas a la semana cuadrar dos días por la mañana porque en la mañana es más productivo la verdad que en la mañana se saca provecho más de las clases que en la tarde y cuadrar dos días a la semana para que todos estén presentes y que ninguno falte porque la verdad es que esta clase es muy importante y no quisiera que ningún compañero y nadie falte entonces quería saber si hay como cuadrar bien el horario más por la mañana y eso con respecto a lo que usted ha preguntado el señor bueno te contesto a tu inquietud tengo que grabar la clase también pero son cositas que tengo que ir haciéndole ir mejorando poco a poco antes que nada que es nueva tanto para para mí como docente como para ustedes las clases yo trataría de cuadrar voy a ver la forma para que yo no salga perjudicado para usted mejor una situación de 10 a las 12 como les había comentado déjenme pensar lo bonito les hago una propuesta y horario son 7 horas a propósito según el nuevo horario yo les voy a subir hay una hora más de por alguna situación y el viernes hay una hora hay otras horas otros días que estaba viendo por ahí ya tienen el horario claro o todavía no lo tienen aló aló sí sí se lo escucha en general les preguntaba ¿tienen el horario ya o todavía no tienen el horario sí tenía el horario ya ayúdeme a ver este léanlo pero el audio se le escucha un poco entrecortado no no ya voy a tratar de conectarme un poquito mejor ahí me escuchan mejor parece que tenía mala señal ahí tal vez la escuchan sí sí ahí mejoró sí ahí se escucha ya ya la acomodé parece que la señal no estaba tan bien bueno la idea era que de acuerdo al horario veamos de qué forma nos podemos acoplar a lo que ustedes me piden ¿no? yo voy a analizar bonito bueno voy a anotar todo esto y y voy a hacerles una propuesta al foro y nos mantenemos en contacto entonces el siguiente Daniel Sanz por favor y así para para ir avanzando en esto es lo mismo están de acuerdo sobre todo indíquenme el nivel de conocimiento en el que se encuentran en esta parte para yo avanzar de todo sí bueno Gracias. Perfecto, perfecto, Daniel. La view no vamos a ver. La view tienen que verlo de ley en la materia de automatización industrial. Supongo que el profesor les va a dar la view de esa forma. Ahora, sí les recomiendo que traten de bajar en estos días la view, pero ahí viene, es un consejo para la otra. Bueno, dentro de lo que es la view, tengo un colega que es instructor de la view de National Instrument aquí en Ecuador y el domingo anterior me comunicó que ha salido una o hay una versión de prueba gratis en internet, pero es solamente para un trabajo autónomo, no es para, qué sé yo, hacer aplicaciones de trabajo, lucrar económicamente, sino que es particular, ¿no? Para trabajo. Es un consejo. También dentro de lo que es la view, la view de National Instruments, hay un paquete que va adicional, que se llama NXG, Next Generation o Nueva Generación. Entonces, ese Next Generation les va a servir muchísimo para trabajar con tarjetas 6008, 6009, que son las tarjetas de adquisición de datos que ustedes van a trabajar y que están en el laboratorio, bueno, arriba, son las más baratas que se encuentran, ¿no? Entonces, les doy ese consejo. No vamos a ver la view en la cuestión de Neumat a propósito, pero van a ver de cajón en la materia de automatización y en la parte de proyectos van a decir, bueno, yo no quiero controlar con MATLAB, no quiero controlar con ASPEN Plus, no quiero simular con, bueno, todo lo que yo les voy a dar y quieren hacer un trabajo práctico en el que van a hacerlo con la view y una tarjeta de Arduino para finalmente controlar los cilindros de simple efecto o lo que ustedes, ah, controlar la electroválvula que después va al cilindro de simple efecto, por ejemplo, para hacer una, para hacer el control de una, de un ascensor, de una balanza, de una báscula, no sé, algo que van para clasificar botellas en una banda transportadora, una selladora, arrolladora, bueno, van a ser millón cosas que ustedes hubieran sido mucho más prácticos si lo veían en el laboratorio, inclusive hay un banco de neumática arriba en el laboratorio, neumática en automatización, pero hay un banco de electroneumática en el laboratorio de eléctrica, que cuando yo di, hicimos prácticas y todo, todos los estudiantes comprendieron mejor haciendo la práctica en el laboratorio, porque fueron al banco, instalaron los cilindros de simple efecto, con la ayuda del ingeniero Arcadio Espinosa, el laboratorio donde pasa el ingeniero Arcadio, donde les dan taller eléctrico, tiene un banco ahí, o dos bancos con instrumentación Festo, que es la que finalmente vamos a ver, entonces, para no, 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 cansarlos mucho con ese tema que sigan presentando, la VIEW no vamos a topar, pero lo van a topar en automatización, les van a dar comunicación OPC y un montón de cosas ahí, que va de la mano con neumática, claro que va de la mano, porque finalmente tienen un proyecto, que es el proyecto electroéctrico, que va a ir de ley canalizado a la parte hidráulica, neumática, y la parte de automatización para controlar eso, si les pongo claro, existe ya una versión 2020, la pueden bajar o descargar de internet, bueno, el crack y toda esa parte tendrían que ver, pero si se les complica para la parte de adquisición de datos con instrumentación, hay la versión NXG de la VIEW, que se programa con una simbología diferente, como con puertas, como FPGA, eso estaba hablando con mi amigo, no he programado en NXG, pero el que programa ya en instrumentación virtual como automatización industrial, no tiene que tener problema de emigrar a NXG, Next Generation, vuelvo a repetir, dentro de la VIEW, Next Generation, y ya pueden irse empapando, porque el profesor que les va a dar automatización de ley, les va a decir que instalen en su máquina, y ojo, necesitan para lo que es la VIEW, que no se graba por defecto, el componente que siempre les dije cuando les di control, DSC, Design Supervisorio Control, ese toolbook, o plugin, o herramienta adicional, tiene que instalarse de cajón, para que ustedes puedan hacer sus pantallitas SCADA, para que puedan hacer sus sistemas de control, para que puedan unir el entorno con cualquier la VIEW, yo hasta ahí me quedaría, porque la VIEW ya es materia, es componente de otro profesor, no obstante, en lo que pueda ayudarles, porque si he programado en eso, me preguntan con toda sinceridad, o si no, los remonto a algún foro, o algo, hay full información de eso. Ya, entonces, el siguiente, Giori Selly, por favor, preséntense. Por favor. Ingeniero, buenos días, buenos días compañeros, espero se encuentran bien todos. Ingeniero, de mi parte, puedo decir que todo quedó perfectamente claro, incluso mencionando los programas que usted nos dijo que necesitaríamos, o tal vez sería conveniente que los instaláramos en nuestra computadora, para ya en sí irnos relacionando para futuras clases con los mismos, de mi parte no hay problema, yo creo que estoy con los instrumentos suficientes para instalarlos, pero como la clase no soy el único, estaría bien conversar con todos mis compañeros, para ponernos de acuerdo. Algo también que sí me quedó en duda, ingeniero, es sobre los horarios, no sé si tal vez vamos a recibir todos los días, va a ser tajante la hora en la que tenemos los horarios, o vamos a hacer alguna modificación, porque con otros ingenieros ya hicimos una modificación, hubo un ingeniero de una clase en la que vamos a recibir solo un día, entonces en ese día, prácticamente en las dos horas se va a abordar todo lo que, todos los temas que podríamos abordarlos en toda la semana, y luego el resto de horas que tenemos con él, nos sugerió leer o avanzar en proyectos, avanzar en sus foros, entonces por esa parte creo, ingeniero, no sé si usted tal vez está, o mis compañeros pueden, como le digo, vamos a tener todos los días a rajatabla, como está en el horario, o vamos a modificarlo en esa parte. Sí, te contesto. Gracias, Géron. Tengo entendido que hay que dar un 30% de clases de toda la cantidad de horas que me corresponden, ¿verdad? Entonces, pienso que preparar dos o dos, tres horas a la semana de teoría, ¿no? En las que vamos a trabajar con los simuladores y todo, estaría bien, es como yo lo entiendo también, y bueno, gracias por comunicarme lo que están haciendo otros colegas, porque de esa forma me aclaran lo que en realidad yo pensaba hacer, ¿no? Sí, me parece perfecto, tendría que revisar bien el horario, y a través de foros, de chat, ya me gustaría que el EVA esté habilitado, creo que no está habilitado todavía para ustedes, para que ya puedan entrar a lo que estoy haciendo, por lo menos las primeras unidades, ¿no? Sí, sería como tres horas a la semana, un día, o puede ser un día lunes, si tenemos un lunes, y un día viernes por la mañana, que el viernes tenemos una sola hora, a propósito, ¿no? Entonces podría ser reunirnos un día, un día lunes, y un día viernes, por ejemplo, tres horas, ¿no? Que más o menos sería el 30% para mí, para justificar la parte legal, porque eso tengo que justificarlo, con grabaciones, todo, y tendría que ver de qué forma les doy por la mañana también, ¿verdad? Porque es otro pedido de otro compañero, que se les facilita mejor, y el resto de cuatro horas de la semana estaría encaminado a foros. Yo igual, como ustedes también, lo entienden y lo están haciendo, paso aquí en el domicilio, entonces yo no tendría ningún problema de mientras estoy preparando clases, estoy en mis cursos, estoy haciendo un montón de actividades aquí, irles contestando, irles interactuando de una forma mejor. Sí, me parece bien, Georgi, y gracias por la sugerencia. Esto implica más trabajo colaborativo y entre todos, ¿no? El software, sí, o sea, tenemos que empezar con el software, a ver de qué forma lo instalamos, también compañeros que tengan algún problema para bajar, tendremos que de todas maneras tratar de ayudarnos y pasarnos información de dónde bajaron, cómo descargaron, y el que tenga dejarlo, y toda esa situación, ¿sí? ¿Está claro o alguna otra pregunta? Tendría que revisar el horario para nuevamente hacerlo. Ah, vuelta, vuelve a aparecer esto, joven. Perfecto, perdón, perfecto, ingeniero, de mi parte todo claro. Como sugerencia sería también que lo dejemos en el grupo de WhatsApp, para que ya quede constancia y tal vez algún compañero no lo escuchó, y podamos revisar el contenido en el grupo, entonces a ver lo que se quedó, que quede fijo ya en WhatsApp. Ya, perfecto. Sí, me parece bien. Me parece perfecto, Georgi, gracias. El siguiente compañero, Santiago Flores. Gracias, Georgi, yo voy a... Otra cosita, ¿alguien, el presidente del grupo, no sé, que se encargue de más o menos ayudarme a llevar todo esto? ¿Ustedes se ponen de acuerdo ahí para poder hacerlo, sí? Ya, perfecto, Daniel, gracias. Ya, entonces, el siguiente compañero, Santiago Flores, que se presente. Gracias, Jorge, gracias, Daniel. Buenos días, ingeniero. Por mi parte quedó todo claro. Me parece interesante lo que propuso de agregar al sílabo lo que es el tema de electroneumática. De esta manera sí se adquiriría un mejor conocimiento que sería de gran ayuda para nuestra labor profesional en futuro. Y de mi parte está todo claro. Perfecto, Santiago. Gracias. Jonathan Tandazzo, por favor. Muy buenos días con todos. No sé si me escucharán, ¿no es? Sí, sí, se te escucha perfectamente. Ya, ingeniero. Entonces, quería decirle que estoy de acuerdo con el pensul de estudio que se va a retomar en este ciclo en la materia. Y también en el horario, eso tendría un poco de inquietud al saber cómo se lo va a tomar. Es mi único, mi única pregunta. Ya. Gracias, Jonathan. Como le había comentado a Georgi, voy a ver la planificación. Tengo entendido que tenemos siete horas a la semana. Ustedes tienen un pedido claro de poderlo cambiar por la mañana, el horario de la tarde a la mañana. O sea, que hablemos, que quedemos de acuerdo, ¿no? Porque en definitiva no se puede cambiar el horario. Y yo tengo la otra parte que no puedo o no debo dejar de grabar las clases para poder justificar que les estoy dando clases. Entonces, estoy en la situación de dejar un 30% de clases y arreglar las tres horas de la semana para la mañana. Que podría ser la del día viernes para la mañana. Como a las ocho de la mañana, me parece perfecto. Una hora. Y la primera clase que podría ser lunes, martes, no sé, revisando el horario, yo les propondría, les propongo algo. Igual Daniel, el presidente o el que sea a cargo de toda esta situación, me ayuda dejando la evidencia o los videos en YouTube, no sé, para ir avanzando. Es algo bueno porque vamos a poder regresar la clase y poder en realidad ver algún detalle que se nos pase por alto, ¿sí? Yo voy a arreglar la parte de agendar, según lo que me piden, cambiar el horario de la tarde a la mañana. Yo les entiendo así, para no dar las vueltas tanto. Y que sea dos días por semana. Un día que tenemos una hora, que puede ser el viernes, y el otro día que puede ser cualquier día de los que nos queda. Y el resto de días, sí, la clase colaborativa, foros y todo. Perfecto. Entonces, Carlos Pacha, por favor. ¿Ya habló Carlos o todavía no habla? Bueno, buenos días. Bueno, con todo lo que usted supo manifestarse, estoy de acuerdo. Igual sí vale recalcar en lo que los compañeros han hecho manifestar y también se han manifestado lo que es el grupo. Es por lo que algunos, el internet es medio malo, como no son de aquí de la ciudad de Loja. Sí sería muy factible que se pueda cambiar para las mañanas o quedar de acuerdo solo para ciertas horas. Entonces, en lo que es, en lo que se va a implementar, me parece igual muy bueno, ya que es un plus muy bueno para el ámbito laboral que vamos a tener en un futuro. Y de ahí todo de acuerdo con lo que se ha propuesto. Perfecto, Carlos, gracias. Sí, queda arreglar y queda el horario. Listo, ingeniero. Ya, gracias. Cristian, por favor. Cristian. Buenos días, ingeniero, compañeros. Sí, yo también me encuentro de acuerdo con el tema de electroneumática y con los softwares que vamos a usar de simulación. Y eso no me hace, ingeniero. Estoy de acuerdo. Perfecto, perfecto. Javier. Javier está conectado, Javier Caragüey. ¿Cómo está, ingeniero y compañeros? Muy buenos días. De mi parte, de todo, igual estoy de acuerdo. Lo que sí, ingeniero, de pronto tal vez manifestar el punto de que a futuro todavía, como estamos, se puede decir en esto de la pandemia, en un semáforo rojo, que debemos permanecer todavía en casa. Pero yo, si en caso se llegara a presentar la posibilidad, porque yo trabajo medio tiempo, de que me tocara trabajar, se puede decir, en las mañanas, si le pediría, si en caso no se pudiera cambiar el horario de las mañanas, si le pediría que se me ayudara con la asistencia y yo podría revisar los videos en internet. Y yo, si en caso habría la posibilidad en esa circunstancia de cambiarlo, pero como manifiesto, siempre y cuando se me llegara a presentar la situación de, el día de trabajar, se me llegara a presentar o me llamaran del trabajo a trabajar. De ahí, por el momento, podríamos igual continuar nomás en la mañana, no habría ningún inconveniente. Perfecto, Javier. Sí. Creo que no había problema porque, para que te sientas más tranquilo, con seguridad, de que esto no va a pasar un... Pienso que va a durar casi todo. Pero sí, en caso de que pudiera ver bien esa situación, ¿sí? Sí, Javier. Sí, ingeniero, solo eso. Como manifiesto, por el momento, está bien para estudiar en la mañana. No hay ningún inconveniente. Eso no más. Gracias, Javier. Franz Eduardo. ¿Qué es lo que te sientas más? 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 Buenos días, ingeniero. Buenos días, Franz. De todo lo que hemos estado hablando durante esta clase, es interesante y bueno ver la manera de cómo comenzar ya a utilizar los programas para nuestros trabajos. Porque realmente la mayoría de los problemas de ciclos pasados se han hecho más de manera teórica, más que la implementación de un programa o algo que nos ayude para comenzar a hacer las simulaciones y las prácticas. Por lo cual, o sea, de mi parte, sinceramente, no los controlo, no los sé utilizar muy bien, que digamos. Por lo cual, me gustaría saber un poco más, pedir un poco más de ayuda de su parte, nos puede guiar en esos programas, porque a veces la mayoría de ellos están en inglés. Y es un poco complicado entenderlos por ciertas palabras, como son palabras o términos científicos. A veces es difícil entenderlos con el nivel que uno tiene el inglés. Y en el otro aspecto, me gustaría recalcar que sí es posible ser un poco más accesible en el tema de las entregas de tareas y trabajos. Como por ejemplo, yo tengo mi número de cédula, solo puede salir los jueves. Y en esos días yo tengo que salir a hacer las compras, aparte de mi familia, de mis abuelos, que ya están bien avanzados de edad. Generalmente eso me sabe ocupar toda la mañana. Pero como el horario, como lo hemos establecido actualmente, no influye realmente. Pero también hay otros estudios, me imagino que otros compañeros que tienen que salir otros días. Entonces, antes era más sencillo, porque todas las compras decían los fines de semana, entonces no me molestó. Pero no sé cómo estarán los demás. Eso es cierto. Que si nos puede brindar algún lugar o alguna manera de recibir una tutoría para conocer bien esos programas. Perfecto, Francia. Perfecto. Sí, vuelvo a recalcar que se me volvió a desconectar esta cuestión de con ya. ¿Sí? Sí. Bueno, por mi parte sí está bien implementarla, agregar esa materia de electroneumática. y ninguna pregunta más. Sí, quedó todo entendido. Perfecto, gracias. Gracias, José. Inti, por favor, tú. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. De mi parte quedó todo claro. Creo que sí es bastante inconveniente, como usted ha dicho, agregar eso al sílabo y trabajar con los simuladores, ya que estaría más encaminado a lo que vamos a ver realmente en la industria y no quedarse solo en lo teórico y luego tener que hacer un autoaprendizaje, que como se sabe es mucho más difícil que cuando un docente le guía. De mi parte todo bien y respecto a los horarios no tengo ningún inconveniente. Cualquier horario me parece bien. Lo que sí, que no afecta a ningún compañero y de mi parte está todo bien y todo claro. Perfecto, gracias, sí. Creo que faltaba Mauricio Poma. ¿Ya habló o no habla todavía? Mauricio. Mauricio Poma ya habló, no habla todavía. En todo caso, Diego Quillín. Sí, sí, no sé. Sí, sí, no sé. Buenos días. Sí, yo faltaba de hablar. Con todos los puntos que han tocado los compañeros, creo que está muy bien y aparte de lo que nos ha comentado de incrementar la eletromatomática, está muy bien. Yo estoy de acuerdo y como dicen los compañeros, que no perjudique a ninguno de ellos y creo que sí es conveniente y más para nuestra formación. Y otro punto también sería muy bueno lo que dijo el compañero Fernández, que tal vez algunos necesitemos un poquito como quien dice, tutoriales para poder manejar esos programas. De acuerdo, ingeniero, con todo lo que ha manifestado y los compañeros. Gracias. Perfecto. Sí, justamente la tarea mía es la de tratar de asesorarles y guiarlos en el uso de todo esto. en el tema de software que es el que les compete, queremos claros que van a tener que emplear el FluidSync hidráulico, FluidSync neumático, el MATLAB que ya lo tienen y el ASPEN Plus. O sea, queda claro cuatro en hidráulico y neumático. Ahora, que de cajón van a tener que utilizar la VIEW, eso sí, les vuelvo a repetir, es en la otra materia. Pero va, va cogido de la mano porque el proyecto que van a hacer en automatización de ley les va a decir el profesor, bueno, ¿qué quieren automatizar? Ustedes le van a proponer, ingeniero, miren, yo quiero automatizar la una banda, yo quiero hacer el conteo de unidades en una banda, quiero poner un contador que cuando llegue a diez botellas me detenga el motor que vuelve que mueve la banda y que automáticamente esas botellas que algún operador de la máquina las clasificó las a caja sea movida o se mueva a través de un brazo neumático a otra parte, por ejemplo, es una idea que les doy o lo otro podría ser utilizar un brazo robótico o un brazo tipo cilindro que mueva y clasifique algo, o sea, ponen un haz de luz con un sensor capacitivo inductivo que vamos a ir viendo todo eso y de acuerdo a la naturaleza del objeto a clasificar ustedes lo clasifican, pueden hacer clasificación y un montón de cosas. Está perfecto. Jan Herrera, Jan Herrera, por favor. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. De mi parte está todo bien con los temas que vamos a tratar, la parte de electroneumática y me preguntaba si también podríamos incluir la parte de hidroneumática para sistemas presurizados de agua que sería muy importante porque en la actualidad muchas familias utilizan ese sistema y sería un poco interesante aprenderlo. De lo demás con respecto a los horarios no hay inconveniente, claro, ajustándonos a las necesidades de los demás compañeros, pero de mi parte está todo normal y eso, ingeniero. Ya, gracias. Mira que la verdad no he trabajado mucho con sistemas hidroneumáticos, soy sincero, neumática sí, electroneumática sí, hidráulica pura también, pero si existe solo sería una variante, o sea, claro, tiene mucha aplicación si es lo que tú me dices. sería de analizar el tema para igual plantear un foro e ir viendo, por mí no habría ningún problema si 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 está dentro de las inquietudes de ustedes, abarcar también esa temática. Perfecto. Entonces, vamos con el siguiente compañero, Pautar, LJ, Pautar. Saló. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañero. de mi parte está todo bien sobre los temas que se van a tratar y también sobre el horario que vamos a tener está perfectamente. Perfecto. Gracias. Gracias, compañera. La compañera Joyce Morales, por favor. buenos días, ingeniero, compañero. Sí me escucha. Sí le escucho, Joyce, sí le escucho. Bueno, de mi parte no hay ningún problema con los horarios y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se va a tratar en clase. Eso sería todo de mi parte, ingeniero. Gracias, muy amable. Cristian, Patricio, para ir avanzando rápido, para ya dar por terminada también, necesito, Cristian, Patricio. Ingeniero, ya hablé, ya le dije que sí, que estoy de acuerdo, que no hay ningún problema. ya, ya parece que no, aquí, Cueva, 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 Carlos Cueva, supongo que es, ya habló, no habla todavía. Carlos Cueva ya habló, no habla, no creo que está, en todo caso, Luis Hernández, Luis Hernán, perdón. Luis Hernán. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Sí me escucha? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás, ingeniero? Buenos días con todos. De acuerdo con todos los temas que vamos a atroper, tal vez si nos podría ayudar con los nombres de los programas por WhatsApp, ya que la memoria a veces se olvida. Y respecto a sí mismo sobre tutoriales para ya estar interactuando con la interfaz, a estar más o menos indagando cómo funciona el programa. Este ingeniero de mi parte, desde esto, coordenó los horarios porque yo he tenido problemas con el internet, en clases anteriores, estando en conferencias, se va al internet y me toca habilitar megas y ese es un problema. Ya, gracias, sí, gracias Luis Hernán. Voy a tratar de ponerle los nombres en el WhatsApp, no hay problema. Diana Elizabeth. Buenos días, ingeniero. ¿Me escuchan? Escucho perfectamente, Diana. Buenos días con todos. Bueno, por mi parte, me parece muy conveniente las sugerencias que se realizaron para llevar la materia, al igual que los programas que se pretenden utilizar. Y bueno, también por mi parte, no hay ningún inconveniente con los horarios. Y eso sería todo, ingeniero. Gracias. Bueno, solo una última acotación para ya terminar, porque también ustedes tienen su tiempo, nos hemos ampliado un poquito. yo les paso los nombres de los programas, cito que, que vayan, no es urgente que día para mañana, pero dentro de la medida vayan adelantando y vayan familiarizándose para que podamos intercambiar, por haber razones, no pueden bajar las licencias, bueno, descartar la posibilidad. Agregaría otro que algunos colegas suyos ya conocen, por ejemplo, Carlos, Diana mismo han trabajado con Adams, es un programita para robótica muy bueno para el diseño como herramienta CAD. Tienen algunas cosas interesantes, también hay tutoriales, los pueden aplicar en un millón de cosas. Entonces, programas para simular hay full, yo les voy a pasar, hay la variante de Adams, ya con Adams que me vino a la mente ahora, tendríamos prácticamente como, tendríamos, cruisin para la parte electroneumática, para la parte neumática y electroneumática, cruisin para la parte hidráulica sería dos, pero sería de la misma familia, tendríamos MATLAB 3, tendríamos ASPEN Plus 4, y bueno, si quieren incursionar y hacer algo también por ahí, ADAM 5. Entonces, ustedes verían a qué medida van utilizando, los hacen como portables, ejecutables, no sé, para que no gase mucha memoria. Sí les recomiendo crear dentro de su, una máquina virtual, créanme que paquetes informáticos de la VIEW para comunicación OPC, que es lo que van a hacer ahora, necesita plataformas amigables, y el sistema operativo XP, antiguo, obsoleto, es bastante amigable. Entonces, yo les sugiero, y siempre les he sugerido, tratar de particionar su computadora, le dejan un Windows 10 a una parte, y le dejan unas 100 GB, por ejemplo, si su disco es grande, para todos esos programitas, que es lo que van a venir ahora, porque con seguridad van a ver algunas cosas interesantes, más programas, todo que les van a dar. si no hay ninguna inquietud más, les doy la bienvenida, espero que nos manejemos con respeto durante todo el módulo, que no haya ningún problema, espero que vayamos llevando este sitio de trabajo, y sobre todo, que haya respeto y bastante comprensión, de parte y parte, porque en realidad, es una situación nueva para todos, y todos tenemos que de alguna forma, colaborar, para que se pueda llevar la clase bien. no habría problema de los días que tengan que salir, yo también los días miércoles, por ejemplo, tengo que hacer lo que contaba Franz, entonces, es una situación que tenemos que ir llevándola a todos, y sobre todo, no se trata de que pasen la materia por pasar, sino aprender, y que se pueda llegar a concluir todos los objetivos. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, si todos están de acuerdo, yo les pasaría por el WhatsApp todos los programitas, y trataría de este fin de semana, concretar los sílabos, con la nueva propuesta de horarios, y todo, les comunicaría por el WhatsApp, bueno, jóvenes, qué les parece tal día, ustedes se ponen de acuerdo, les parece bien, o me hacen una retroalimentación de propuestas, no se olviden de revisar la parte de control, porque lo van a ver muchísimo ahora, no se olviden de revisar señales analógicas, digitales, no se olviden de comenzar a ver la parte de tarjetas de adquisición de datos, es ahora lo que van a aplicar ustedes, lo que siempre les dije en sexto ciclo, ese ciclo es un ciclo que englaza muchas materias que han venido bien. Bueno, jóvenes, entonces, sin más, los dejo, y la próxima clase, pues, déjenme planificar bonito entre hoy día, mañana, el domingo, para ver de qué se puede hacer, y me avisan con toda confianza, cualquier novedad, y disculparán cualquier problema que haya de esos de conectividad, que el día, me sucedieron dos apagones importantes, pero bueno, estamos en eso, ¿no? Los veo jóvenes, entonces, gracias, y estamos conversando. Gracias. Gracias. Gracias.